Hola, yo soy Maya y hoy tenemos que hablar del por qué de esa frase la representación importa, representation matters. ¿Qué significa eso? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Y por qué a veces ese tipo de frases que se hacen como súper populares muchísima gente empieza a desarrollar como un rechazo sin siquiera ver a profundidad qué significa? Yo quiero destacar algunos datitos con ustedes. En el 2020, según Axios, sólo el 5% de los actores que lideraban una película eran latinos y sólo el 2.9% en todo lo que es actores recurrentes en televisión o streaming. Sólo el 5% y sólo el 2.9%. Horrible. Dice que en total todo lo que es en pantalla sólo hay 5.5% sumando lo que es televisión, como que actores principales, secundarios, etc. Sólo hay un 5.5% de latinos. Esto quiere decir que hay una falta de representación del menos 71%. Menos 71% de que nos falta ser representados, ¿no? Comparado con los blancos que tienen un 81.2% de representación en las pantallas, aunque sólo ellos representan el 57.8% de la población total de los Estados Unidos. Entonces, ellos tienen una sobre representación cuando nosotros tenemos una under representación del menos 71%. ¿Escuchan el número, no? No estamos hablando de que, ay, mira, qué fatidio, qué fatidio. Yo quiero que salga más gente como yo. No, no, no. Es que a nivel de números no tiene sentido. Y traigo este tema a colación porque, por supuesto que una de las cosas más importantes que hay que hacer es tratar de detener en nuestras comunidades, sobre todo en Estados Unidos, en donde sabemos que todos los estados son tan independientes a la hora de votar, de a quién queremos votar, y tratar de vernos nosotros en posiciones de poder, ¿verdad? Porque en la pantalla ya es como el último de poder, ¿sabes? Al final, quienes toman las decisiones, las personas que están detrás de la pantalla, las personas que ustedes ni siquiera saben que existen, ahí es donde se toman esas decisiones y ahí es donde se toma la decisión de estar over representado o under representado. Porque no sé cómo encontrar una palabra en español como para definir eso. Es que falta de representación total y la sobre representación del otro lado. Este es un tema interesante ahorita, en estos días, con toda la locura que se desató con la sirenita. Y no voy a hablar específicamente de la sirenita y estar peleando aquí como que hay los que sí, los que no, qué fastidio el tema, o sea, ya está súper quemado. Pero a mí me llamó la atención que en estos días, estaba leyéndome este libro de arquitectura, yo estoy estudiando diseño de interiores en este momento, ¿no? Y para poder entender todos los movimientos estéticos que han existido desde por lo menos esta historia, y es ahí donde quiero llegar. Interesante también. Vamos a ir más atrás que este libro de historia. Nosotros nada más tenemos más o menos registro a través de la arquitectura, pues hablando desde la arquitectura, por supuesto que hay mucho más registro, porque los científicos, y eso es la maravilla de los científicos que pueden ir y como retractarse y volver a investigar y volver a, ¿sabes? Al tener derecho a cambiar de opinión. Y ojalá hoy con este video muchísima gente que a lo mejor esté tan reacio, como que no quieren cambio, y no sé por qué, porque obviamente toda la gente que está acá es latina, y no sé por qué no quisieran cambios que nos beneficien a todos al final, ¿no? Pero si lo vemos desde el libro de la arquitectura y que definen como el estilo de vida de todas las civilizaciones, empieza con Middle East y después empiezan en Egipto, Grecia y todas esas cosas, ¿no? Y es muy gracioso porque la historia siempre la cuenta el que gana. Esta historia, todas las historias. Y en nosotros está redefinir esas historias, replantearnos qué fue lo que realmente pasó. Primero me llamó muchísimo la atención varias cosas, ¿no? Y es muy gracioso como todo vuelve a estar de moda, ¿no? Así como estábamos hablando sobre lo de los millennials y los jensees y todo eso, en donde todo el mundo agarra como para atrás y vuelve a tener inspiración en cosas que ya pasaron, etcétera. Eso no es nada más, lo echamos de ahora. Eso ha pasado toda la vida. Es muy gracioso como en los movimientos de arquitectura siempre iban como a lo clásico. Siempre había como una vuelta, mira, es mejor volver como a lo clásico, como que se iban tal y se volvían locos, rococó. Y bueno, vamos al neoclasicismo. No crean que es que yo soy una profesora de historia aquí o nada, ¿ok? Yo simplemente estoy dando mi punto de vista de cosas que voy observando. Me voy a equivocar muchísimo, ¿ok? Y está bien. Algún tipo de acotación siempre es bienvenido. Siempre y cuando entiendan que yo no estoy aquí tratando de dar ninguna clase, estoy conversando con ustedes y ya. Pero cuando pasamos por las Américas, es uno de los episodios más tristes que me ha pasado en un libro. Porque literal que es este libro que está bastante completo, bastante bien resumido y tiene muchas cosas. Pero cuando voy a South América o América del Sur, ¿saben qué salen? Los Incas. Y más nada. El Imperio Inca. Que es una belleza el Imperio Inca. Pero no hay más nada. ¿Y por qué no hay más nada? ¿No existía más nada en toda Sudamérica? ¿O la gente que cuenta la historia decide que primero acabaron la mayoría de la historia, de nuestra historia fue destrozada, borrada, totalmente borrada estratégicamente para simplemente seguir contando sus historias en otros territorios, ¿no? Eso ha pasado desde hace miles de años, ¿ok? Eso no es nuevo. Los que se han encargado de contar la historia han borrado y han eliminado y han tergiversado otras civilizaciones, ¿no? Es súper triste porque, bueno, acabaron con absolutamente todo. Nosotros no tenemos historia. Entonces, como que nosotros no tenemos pasado, nosotros no tenemos nada, nada. Y el cine es una herramienta increíble que ha tenido Estados Unidos para mercadear su país, el cine y la televisión. Tanto que nos vendieron a nivel mundial, que era el mejor país del mundo, ¿verdad? El sueño americano y todas estas cosas. La gente que vivimos acá sabemos muy bien que eso fue un mercadeo increíble que se lanzaron ahí, ¿verdad? Y lo han hecho a través del cine y la televisión porque no hay nada más poderoso y nada que pueda controlar las mentes que el mundo del entretenimiento. Es fascinante ver cómo por años hemos estado como prácticamente guiados por el cine, por la música y por los programas de televisión, los shows de televisión, que todos crecimos viendo, que nos vendieron un concepto. Y en ese concepto, además, nos vendieron que el estándar, lo normal, lo básico, era blanco. Entonces, nosotros nos acostumbramos a sentirnos identificados, aunque no estuviésemos identificados. Porque tú veías Friends y tú decías, ay, sí, yo soy Rachel, yo soy Phoebe, yo soy tal, ¿verdad? Cuando en realidad no teníamos nada que ver con los personajes. Pero eso era lo que había. Y tú tenías que, tú estabas forzado a verte identificado en unos personajes. Así no tuvieses nada que ver con ellos. Y no estoy hablando nada más de color de piel, sino todo el background cultural y socioeconómico que hay detrás de un personaje. No existes tú en esos personajes, pero tú simplemente dices, bueno, esto es lo que hay y aquí me tengo que agarrar. Eso ha pasado toda la vida. Toda la vida. Y toda la vida ha habido diversidad, pero nunca se mostraba. Porque simplemente estaban totalmente muteados. Todo el mundo que no fuese blanco. Entonces el blanco se convirtió en el estándar, en lo normal. Tanto que en este país dicen afroamericano, asian american, mexican american. Ah, pero los blancos, americano. Como si fuese lo base. Como que, mira, esto es lo normal y todo lo demás es extra. Lo cual a mí me hace un poco de ruido esos nombres. Pero, no sé, a mí me hace un poco de ruido eso. El tema es las grandes productoras y organizaciones como Disney o otro tipo de organizaciones en donde dicen, mira, los tiempos están cambiando. La gente está notando que, mira, nosotros estamos nosotros como que sobre representándonos. Y a los demás como que falta de representación total. Ya la gente tiene más voz porque simplemente más gente tiene acceso a internet. La gente se puede como que quejar. Y la gente tiene un poquito más de poder. Colectivamente sienten que tienen más poder de simplemente, ¿sabes qué? Yo no te voy a comprar tu producto. Yo no voy a ver tu película. Y, bueno, al final el business solo escucha dinero. ¿Saben? El business solo escucha dinero. El business no está pendiente de, de, ay, de ser bueno. De ser, ay, buen samaritano. No, 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 no. El business y el show business es lo que es business. Solo le importa el dinero. Para donde vaya el dinero, ellos van. ¿Ok? Interesante que el dinero por lo menos escuche un poco a toda la gente. No nada más al 50% de la población. Que son los blancos. Entonces todo el otro casi 50% de la población no está representada. No está siendo escuchada, ¿verdad? Entonces, cuando pasan cosas como lo de la sirenita. En donde la gente piensa como a sacar un montón de argumentos absurdos. Para quejarse de que la sirenita sea afroamericana. Una cosa que han sacado todo tipo de, de, de argumentos. Y, y, y todos los argumentos son súper fáciles de derrotar en dos segundos. Pero cuando la gente está tan convencida. Y la gente sigue repitiendo como los mismos discursos. No, porque la historia original, no sé qué. La historia original la escribió una persona que era homosexual. Y estaba hablando como de esa, de, de vivir como en ese mundo. En donde él no podía ser libre de quien era. En realidad, si vamos a eso. Ese es el escritor que de verdad escribió eso. Y, y si vamos a la, a la versión original. La sirenita muere al final, etcétera. Ese no es el caso. El caso es que, imagínate que. Los tipos que están, que toman las decisiones de a quién poner. Ven todo este desbarajuste. Y dice, ¿sabes qué? Mejor no ponemos nunca a nadie de color, ¿verdad? A nadie que no sea blanco. By the way, la palabra de color me molesta un pelo también. Estos son temas personales míos, ¿ok? Porque, o sea, los blancos también tienen un color. No son transparentes, es lo que quiero decir. Pero, cada vez que van a poner a alguien que no sea blanco. ¿Van a hacer este escándalo? Nunca vamos a tener nada bueno. Nunca. Y entonces, ¿no ven el daño como que hace a la larga? A la larga, el daño que hace es que no aparecen en un libro. ¿Sabes? No existimos. De aquí a mil años. Porque, entiéndanlo. Nosotros somos un, una parte minúscula de la historia de la humanidad. Minúscula. O sea, somos un granito de arena. Pero cuando lo vas a ver en la gran escala y pasan los años, pasan mil años y van a contar así como que... Bueno, cuando la gente está tratando de tener otra vez representación porque, la verdad, oye, se dieron cuenta que el mundo no era solo gente blanca. La gente que no era blanca se ponía brava y reclamaba que le pusieran más la gente blanca. Es una cosa que no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Pero bueno, la gente, no, porque yo crecí con esa sirenita y esa... Esto es otra película. Es otra gente. Es otra generación. No es para ti. Muy bueno. ¿Verdad? Pero el daño que eso hace a la larga. Ahorita están trabajando en Blancanieves. Y la chica que va a hacer Blancanieves es latina. Y tengo miedo de lo que va a pasar con ella. Tengo mucho miedo de lo que va a pasar con ella. Es la actriz que hizo West Side Story. ¿Cómo se llama ella? Rachel Segler. También nació acá, pero sus padres son colombianos. Ella luce trigueñita. Yo no sé qué va a pasar cuando ese trailer salga. Y la gente, los propios latinos, estén reclamando que Blancanieves no es blanca. O sea, es trigueña clara, pues. Yo no me quiero imaginar eso. ¿Eso va a ser un show que van a hacer? Me da pena. Yo cuando veo eso me da pena. Yo digo, pero ¿no ven las implicaciones a larga escala? No, lo ven solo como un post aquí para quejarme. Y empiezan a insultar a la persona en específico. Como si esa persona tiene culpa de que eso esté pasando, ¿sabes? Los ataques personales hacia la actriz de La Sirenita son dolorosos de leer. Yo no puedo creer que esa niña tenga que aguantar todo esto simplemente porque le dieron la oportunidad de su vida de hacer una película. Es absurdo la cantidad de insultos que tiene que recibir. ¿Por qué? Es una película de un personaje ficticio. No tiene sentido. Entonces como que ellos mismos están cooperando a que en el próximo libro de arquitectura solo está el Imperio Inca en Sudamérica. Porque no existen más países ni nada, ni ningún otro tipo de civilización en Sudamérica. Así lo cuentan los blancos, ¿ves? Y así quieren que cuenten todas las historias. Para que dentro de mil años se vean en retrospectiva y estemos borrados todo el tiempo. ¿Por qué querrías eso? No tiene sentido. Es una película, es entretenimiento. No debería importarte tanto porque te molesta tanto. Es raro que te moleste tanto. No debería. Cuando esto pase, salga el tráiler. Yo no me quiero imaginar lo que esta chama va a tener que aguantar. Va a ser horrible, va a ser horrible. Pero yo me he dado cuenta además que entre los mismos latinos, lo que les molesta no es que sea latina. No. Lo que les molesta es que no sea blanca. Porque la chica esta que hizo Queen Gambito, Anja Taylor-Joy, se llama ella. A esas no le molestan, ¿ves? Porque ella luce blanca. Esas no le molestan. Esas es como que, ah, sí está bien. Esas sí está bien. Si lo hiciera ella, no dirían nada. Se lo aseguro. Que le moleste es como el color de piel. Raro. Es raro. Digo raro para no decir otra cosa. Mi invitación con este video es no cooperes a ser borrado de los libros de historia. No cooperes a que esto pase. A que esto siga pasando. ¿Ok? El tema de que sea un remake, ya eso es otro tema. Ya ese es otro tema. Ya eso es un tema de business, como ya lo dije anteriormente. Business solo escucha plata. A ellos no les importa ser buenos samaritanos. Ellos solo quieren dinero. Y el business es mejor seguir repitiendo historias que ya cuentas con los derechos que pagar nuevos derechos. Por eso siguen haciendo remakes. Y eso ha sido desde el principio del cine. Ha pasado de toda la vida. No es nuevo. Lo que pasa es que ahorita lo sientes más porque se producen más cosas. Es demasiado. Está pasando demasiadas cosas. Demasiado streaming. Demasiado. Es demasiado. Es una saturación. Entonces, como hay tanto, tienen que seguir repitiendo y repitiendo porque les sale más barato. Es mejor business seguir haciendo. Es como que me quedó esta masa aquí y yo voy a seguir haciendo, no sé, unas arepas con esta misma masa. No quiero ser masa nueva porque necesito seguir sacándole provecho a esta masa que todavía me queda aquí. Porque la voy a perder, ¿sabes? Porque ellos van a perder el derecho de todas esas historias, ¿sabes? Porque todo el rollo del derecho de autor tiene una cantidad de tiempo. Tiene 100 años, creo que es. Y después es de libre uso. Entonces, ellos tienen que usar todo eso, pues ya les va a llegar. Y ellos están desesperados tratando de cambiar esas reglas para poder seguir sosteniendo derechos sobre esas historias. Por eso se les va a acabar. Entonces, siguen haciendo remakes. Hay gente que, ¿pero para qué? ¿Para qué hacer remakes? Porque no hacen propias historias. Como, ¿tú crees que la niñita que está haciendo la sirenita es la que decidió hacer la película, la sirenita, con ella protagonista? ¿O sigue siendo una gente mayor, muy seguro, hombre y blanco que solo piensa en dinero? ¿Qué crees tú? ¿Tú crees que es la chica que va a actuar, que decidió hacer la película? ¿O que se reunieron todos los afroamericanos y que hagamos la sirenita afroamericana? ¡No! Eso no pasa así. Entonces, no es decisión de ellos. Si a ti te ofrecen un trabajo y tú eres latina y estás en Hollywood y te dicen, vas a hacer Blancanieves. Y tú dices, ok, I'll take it. Solo hay 5% de oportunidades. Tú lo tomas. Tú tomas lo que haya. ¿Entiendes? No hay más. No hay más. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué más espera de ello? No. Yo no voy a permitirlo porque no voy a dañar los sueños de esas mujeres de hace 40 años que crecieron con la sirenita pelirroja blanca de ojos azules. No. Agarra la oportunidad y lo hace. Y crea algún tipo de hito en la historia. ¿Me entiendes? Entonces, esta chama que va ahorita a ser Blancanieves va a enfrentarse a lo mismo. Va a enfrentarse a lo mismo de insultos. Y lo más doloroso es ver a mi propia gente haciéndolo. Eso es lo peor. Porque del otro lado va a venir siempre. Obvio. 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 Nada más tienes que ver un libro de historia y ver cómo los imperios suben y caen. Y cómo dominan con la narrativa y después se desvoronan. Tienes que ver cómo actúan cuando ven que se están desvoronando también. Es obvio. Es obvio. Es obvio que se quejen ellos. Pero que tú mismo te escupas para arriba. Es estúpido. Es súper estúpido. Eso es lo que quiero decir. Antes de decir una barbaridad, de insultar sobre todo, ser ofensivo hacia un grupo. Porque simplemente ese personaje tú lo querías rubio con ojos azules. Piensa un poquito más y no trates de seguir excusando a un grupo que se sobre representa 80 y pico por ciento cuando solo son un poco más del 50 por ciento de la población. No es justo. No es justo. Entonces, cada vez que digan, búsquense historias originales. ¿Tú crees que nosotros los latinos tenemos el poder en Hollywood cuando te estoy diciendo 5% nada más de los actores son latinos en todas las películas? En todo lo que es pantalla. Películas, series, lo que sea. ¿Tú crees que nada más teniendo la representación del 5% tú crees que ese 5% tiene el control de manipular qué es lo que se va a hacer? No. Lo que lo controla es la gente que sigue decidiendo el business. Que lamentablemente todavía en las posiciones de poder sigue siendo el hombre blanco. Eso va a tomar maybe varias generaciones para que cambie. Entonces, si esta gente dice, ay, bueno, el business es poner a latinos o afroamericanos o asiáticos y tú mismo que formas parte del grupo te vas a quejar y vas a boicotear eso, te estás disparando en el pie. Tú mismo. ¿Entiendas? Solo quería dejar este pensamiento por acá. No permitas que en el futuro solamente nuestro capítulo sea así como que una página o dos del imperio inca en todo Suramerica. No permitas que sean, que seamos dos páginas minúsculas, subrepresentadas. No lo permitas. Piensa un poquito más. Abre un poquito tu mente. Y no culpes minorías que han estado subrepresentadas, abusadas, explotadas, destrozadas, saqueadas, robadas. ¿Ok? Eso es lo que ha pasado históricamente. Eso no es nada más de ahorita. Sigue pasando. Entonces, por lo menos en la historia de la representación de todo este mercadeo que se hace a través de películas, series y música. Si no vas a ayudar, no boicotes lo que medio está tratando de hacer un tipo de avance. A mí me da risa cuando dicen, eso nada más lo hacen porque está de moda. Genial. Genial. Ojalá se ponga de moda que sea la representación bastante equitativa para todos. Y para que todo el mundo se sienta, bueno, que existe y que pueda aparecer en libros en el futuro. Y que su existencia importó en un contexto, en algo, en un momento, en un periodo. En ese micro momentito que da como para una línea, para un libro, maybe. Esto también me pone a mí como muy, no sé, me da como cosita. Cuando tú ves esto en periodos, que son 1500, 2500 años de periodos y cosas. Y tú dices, Dios mío, esto es quejándonos aquí porque en los últimos cinco años están tratando de meter a gente que no es blanca para protagonizar películas. Eso es nada. Pero si esa minúscula cantidad de tiempo puede causar algún tipo de impacto en el futuro, yo estaré ahí para cooperar. Entonces trata de ser una persona que avance y no una persona que se resista. Como si ganaras algo con eso. Pues no ganas nada con eso. Pero te convencieron de que sí. Espero que les haya gustado este video. No estoy aquí para pelear con nadie que piense distinto, by the way. Todas las opiniones que son contrarias a las mías son bienvenidas siempre y cuando vengan desde el respeto. Y sin rabia y sin pasivo que recibida. ¿Ok? De resto, los quiero muchísimo. Y nos vemos la próxima semana. Chau. 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 Chau.